El convento acogió el viernes la lectura del pregón infantil del cuarto certamen... ...organizado por la Hermandad de la Virgen de los Dolores. En el acto los ganadores leyeron sus redacciones... ...ofreciendo su particular punto de vista de la Semana Santa Coineña. Junto con la convocatoria de pregones, también se desarrolló el concurso de dibujo... ...en el que los escolares tratan de plasmar en imágenes la esencia de estos días. Cada niño ha plasmado en el dibujo lo que ellos han visto de Semana Santa... ...está bien los capirotes, las mantillas, otros han puesto las bandas de conetas y tambores... ...los tronos, cada uno a su forma, en fin, muy bonito. Cuéntame el trabajo que has presentado a este concurso. De la Semana Santa. ¿Y qué has dibujado? Un trono, una mantilla y un capirote. He representado como es la Semana Santa de nuestro pueblo... ...además de poder explicar un poco qué es lo que pretende la Hermandad de la Virgen... ...con salir a la calle el jueves y el viernes. Bueno, ¿a ti qué es lo que más te llena de ver de la Semana Santa de Coine? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta mucho el momento de la organización... ...pero también la parte más bonita para mí es el encuentro. ¿Qué te parece que se organizan este tipo de concursos en los centros educativos... ...donde todos participan? Pues me parece muy bien, ya que así también podemos demostrar a los niños... ...que aunque seamos más pequeños también sabemos explicarnos. Este año la participación en ambos certamenes ha sido mayor que en ediciones anteriores... ...y la organización ha tenido que ampliar la cantidad de premios otorgados. Después de la entrega, todos los asistentes han compartido un desayuno. Es bueno que ellos sepan nuestras raíces, nuestras tradiciones, que se fomente... ...y por supuesto quiero darle las gracias a todos esos equipos directivos... ...a todo el profesorado que está al frente y que impulsan a que los niños participen... ...en cualquier actividad que venga de cualquier colectivo de nuestro municipio.